Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy Entonces en que quedamos, a quien debo complacer No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Si trabajo soy criticado, si descanso también lo soy Entonces en que quedamos, a quien debo complacer No quiero ofenderte hermano, pero déjame aclarar Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mí me ha salvado, no importando mi pecado Su sangre limpió mi alma y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 yo puedo, todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ya no me importa lo que me digan, yo solo sirvo a mi Salvador Ay, ya, ya